El Instituto Electoral del Estado de Zacatecas organizó una mesa de diálogo entre mujeres electas que resultaron de este proceso electoral 2023-2024. Esta mesa de diálogo se realizó con estas mujeres electas como protagonistas en el ejercicio del poder público que actualmente están desempeñando y que tiene una finalidad muy concreta, que es estar reflexionando acerca de los avances y desafíos que tenemos en los derechos políticos electorales de las mujeres. Y para esto pues invitamos o nos acompañaron cuatro diputadas precisamente de distintas fracciones parlamentarias como son el Partido de Acción Nacional, del Partido del Trabajo, de Morena y del Partido Revolucionario Institucional, siendo ellas María Teresa López García, Renata Libertad Ávila Valadez, Ruth Calderón Babún y Guadalupe Isadora Santibáñez Ríos. Bueno, recordemos que el reconocimiento de estos derechos políticos de las mujeres en México pues ha sido un largo camino que se ha venido recorriendo lleno de muchos esfuerzos y de muchas luchas de muchas mujeres que nos han antecedido y que pues bueno, hay que reconocer o destacar el trabajo de mujeres zacatecanas aquí en la entidad, como viene siendo la participación de María Esther Talamantes Perales, que es originaria de Valparaíso Zacatecas y que fue una de las figuras claves en la lucha por estos derechos de las mujeres. Ella, junto con otras mujeres también zacatecanas, exigía la igualdad de los derechos civiles y políticos de todas las mujeres. Y que pues bueno, recordemos que derivado de esta gran lucha, pues por fin logramos obtener el reconocimiento, el derecho a votar y posteriormente también a ser votadas y en la ocupación también de cargos. ¿Esto qué ha derivado aquí en Zacatecas? Pues bueno, recordemos que Zacatecas se ha caracterizado por ser uno de los estados pioneros en lo que son temas de paridad de género en sus tres vertientes, horizontal, vertical y transversal y que pues bueno, nos ha llevado a tener un escenario en donde tenemos una mayor participación de mujeres en el registro de candidaturas, pero no solamente nos hemos quedado ahí, sino también en la ocupación de los cargos de elección popular, donde el órgano electoral ha sido vigilante de que se integren de manera paritaria estos órganos. Si bien hemos transitado y ya hemos inclusive señalado en las memorias, en las diversas memorias que se han emitido por parte de esta autoridad administrativa electoral, este camino que hemos observado pasando primero de las cuotas y luego ya posteriormente hasta llegar a la paridad de género, en donde lo exigimos, te decía yo bien, no solamente en el registro de candidaturas, ¿no? Y exigimos que, por decir, en los 58 ayuntamientos nos tienen que registrar planillas donde vayan encabezadas 29 de estas por mujeres y 29 por hombres, en lo que son las listas, también exigimos que se cumpla la paridad de género. ¿Y esto en qué ha derivado? Pues en que al momento de tener este registro y al ver los partidos políticos que tienen que cumplir con estas obligaciones, nos ha permitido que la participación de las mujeres ha estado incrementándose proceso con proceso. Incluso en este proceso electoral, en el pasado, podemos referir que hubo un mayor número de participación de mujeres con respecto a los hombres. Ahora, en la ocupación de los cargos, yo también te mencionaba, observamos también o garantizamos para la ocupación, si gano por decir en un ayuntamiento, una planilla que es encabezada por hombre, pues bueno, también observamos que al momento de hacer las asignaciones, la representación proporcional, pues se observe la paridad en la integración de estos ayuntamientos. Incluso algunos quedaron integrados con mayoría de mujeres, porque en aquellos que son impares pues se les da la preferencia a las mujeres. Entonces creo que vamos caminando, pero no obstante, seguimos teniendo muchísimos desafíos todavía que tenemos que enfrentar y que tenemos que estar pues trabajando para poder llegar a eliminarlos. Creo que llegar a una igualdad sustantiva todavía nos falta camino por recorrer. Recordemos que ha habido reformas importantes también a nivel federal, donde ya te exigen la paridad, no solamente en la ocupación de cargos de elección popular, sino también al hacer la integración de los gabinetes o, por decir, en los institutos también te exigen que las juntas estén integradas de manera paritaria o los consejos estén integrados de manera paritaria. Pero, ¿cuáles son los problemas que tenemos? Bueno, si bien es cierto han llegado mujeres a ocupar más espacios de poder, también es cierto que sufren mucha violencia, no les permiten ejercer el cargo como debería de ser. ¿Esto qué significa? Que si bien, o sea, está regulada la violencia, tenemos que ver realmente cómo podemos llegar a combatirla. Una cosa es que esté en la norma, pero nos encontramos de repente que una sanción administrativa de un órgano electoral no es suficiente para inhibir la participación de algún ciudadano del género masculino. Entonces, sí tenemos que volver a ver, conjuntar realmente todos estos esfuerzos entre las diversas instituciones para poder lograr un cambio real o una aplicación real de las normas. Y es un trabajo de manera conjunto. Uno solo no lo puede lograr. Necesitamos que las instituciones trabajemos de manera conjunta, que las organizaciones de la sociedad civil también nos acompañen, que los partidos políticos se inmiscuyan también en todos estos temas. Y yo creo que uno muy importante también es la formación de cuadros políticos de mujeres. Muchas veces sabemos que participan, pero no tienen esta formación política ni tienen este apoyo para que ellas puedan llegar de manera un poco no tan, como pudiéramos decir, pues tan tropezada, con tantos obstáculos más bien, para poder llegar a aspirar alguna candidatura o más, llegar a ocupar un cargo de elección popular. También tenemos que cambiar las cuestiones de educación. Sabemos que estos roles que nos han dado los tenemos o esta cultura la tenemos tan arraigada, por ser una característica precisamente de la sociedad mexicana, que tenemos que estarla combatiendo, pero desde la educación tenemos que empezar en las escuelas, al interior de los hogares de cada uno de nosotros, de cambiar estas visualizaciones que tenemos y pues trabajar. O sea, tenemos que seguir trabajando en todas estas reconstrucciones que tenemos que hacer para lograr una mayor participación, pero como tú lo dijiste, creo que no es solamente lograr la participación, sino lograr una igualdad sustantiva. Volvemos a lo mismo. Yo creo que nos falta camino por recorrerse. Hemos logrado una mayor participación de las mujeres también es cierto, pero voy a poner un ejemplo. En el proceso electoral pasado, nos dimos cuenta precisamente de que a muchas las invitan a participar, pero yo te lo comentaba, no cuentan con esta formación política. A veces los partidos, si bien las instituciones les dicen al momento de aprobar su financiamiento, de que determinada cantidad debe de ir para las cuestiones de campaña, otras para la capacitación de las mujeres. Inclusive hoy mismo lo decían en esta mesa de diálogo donde participaban las diputadas, ¿no? Damos los recursos, pero realmente le llegan directamente al partido y las encargadas de estar haciendo todas estas capacitaciones, pues no manejan directamente estos recursos. A veces los vienen aplicando en alguna capacitación que no llega a todas estas mujeres que debemos de preocuparnos en estarlas formando, en estarlas informando cuáles son sus derechos políticos, en decirles a qué tienen derecho, a qué pueden participar e irlas respaldando. Entonces, nada más quedarnos como en la mitad de decir, bueno, como mi función es nada más te apruebo el acuerdo, otra institución es la que se encarga de fiscalización en el caso del Instituto Nacional, pero en lo que hacemos, esta aprobación y esta fiscalización, ¿qué pasa con estos cuadros de mujeres, no? Entonces, yo creo que sí es importante un mayor involucramiento, asegurarnos también nosotros que realmente estos recursos se estén aplicando para estas capacitaciones, para formar estos cuadros de líderes de mujeres. Y también, te lo decía, seguir trabajando de manera conjunta. Hay muchas necesidades y no solamente quedarnos en el discurso de decir qué es la violencia y cómo lo pueden hacer. No, que realmente se animen a denunciar, pero también que su denuncia encuentre una respuesta. De nada me sirve denunciar y ver que es un procedimiento un poco largo y que al final la sanción que se le imponga no inhibe o no coadyuve en decirle a esa persona, hay una consecuencia, no puedes participar como candidato en el próximo proceso electoral. O alguna consecuencia que realmente le pese a la persona y que la haga reflexionar y cambiar estos patrones que tenemos. Entonces, yo creo que nos falta, ojalá y logremos eliminar todos estos obstáculos y trabajar de manera conjunta para llegar lo más pronto posible esta igualdad sustentiva. Recordemos y toda esta lucha que las mujeres antes de nosotros iniciaron, continúan realizando también todas las mujeres que ocupamos algún cargo, pero no solamente las que ocupamos algún cargo. Todas aquellas que desean alzar la voz, que lo hagan, que pongan de manifiesto sus inquietudes y que ejercen estos derechos, que no dejen que nos calle y levantemos la voz para lograr un mejor futuro para nosotras, pero no solamente para nosotras, sino también para las generaciones que vienen.